Organizado por la Casita de Luján, se realizó en nuestra ciudad el Festival contra la Violencia Institucional. Este es el sexto festival que estamos llevando a cabo con distintas organizaciones sociales y eclesiáticas también, en contra de la violencia policial, de la violencia institucional, el gatillo fácil, la estimulación de la pobreza y los consumos problemáticos también. Un poco, digamos, ante un montón de cosas negativas, nosotros decidimos organizarnos y darle lucha con un festival con arte y organización más que nada. Eso, ¿quiénes participan? ¿Qué es lo que se va a realizar? Bueno, estamos en la convocatoria, el hogar de Cristo de la Casita de Luján, la negra albornoz, que agradecemos la presencia con la Poderosa, el Rincón Cultural con la CCC, la Libre y otras instituciones que también se van a sumar a lo largo del día. Los organizadores fueron aquellos que trabajan en defensa de los derechos humanos y de la situación de la población más vulnerable. Me parece que en este último tiempo ya todos saben la situación grave de la Argentina, pero se refuerzan más con el discurso del electo presidente que dice que cada uno se salve solo y nosotros creemos que no, que nadie se salva solo, que es necesario este tipo de instituciones que son comunitarias, que son gratuitas, que la droga no viene de arriba, que es necesario que todos nos ajustemos, porque quiero aclarar que esto no es ningún intento de golpe ni nada de ir en contra de lo que se viene. Creemos en la organización, creemos en futuras articulaciones, pero para eso hay que dejar del lado el egoísmo y solamente el tirar para uno, porque acá nadie se salva solo más que nada. Según cartel que dice la policía nos está matando, ¿qué se puede decir respecto a eso? Y que la policía siempre apunta al mismo sector, al que viene con visera, al que le falta dientes, al morocho, y acá lo que se fuga en la plata son otros, los de traje y corbata. Y nada, seguimos diciendo que el ajuste no lo tienen que pagar los de abajo, que nosotros no fuimos quienes tomamos las deudas, que no somos los culpables de las decisiones políticas, y que acá es necesario de verdad un discurso de unidad política y de un montón de consensos para que todo el mundo pueda salir adelante.